El Hijo de la Pana La Cámara de la Pana El Hijo de la Pana El Hijo de la Pana La Pana de la Pana El Hijo de la Pana El Hijo de la Pana El Hijo de la Pana Díselo, sí. Eres tu padre, era tu pareja. ¿Qué te decía él? ¿Con quién es que yo estoy? Y yo no estoy con nadie porque yo siempre estoy con él. Salgo de días con él, de noche siempre estoy con él. Te maltrató? Te agredió, sí. ¿Es verdad que él hacía eso en otras ocasiones también? Sí, él me llegó a pegar varias veces. ¿Y por qué tú confusiste la denuncia aquí? Porque él iba a... Porque él me decía que iba a cambiar y que iba a cambiar, y yo... ¿Narra el momento? ¿Cómo sucedió todo desde el principio? ¿Cómo pasó? Yo estaba acostada, y él me dijo, ¿por qué tú no quieres tener relaciones conmigo? ¿Por qué tú tienes otro, qué sé yo qué? Y yo le dije que no, que yo no quiero a nadie, que yo no quiero tener relaciones, me pongo a galletas. Y me dio, y me dio, entonces cuando me dio, yo me paré, y agarré y lo coité ahí. Entonces ahí se despiertan los niños míos, y cuando nos salimos para afuera, que no iban, él agarró un swap y me bajó al... ¿Dónde fue eso? Entonces después... ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Sigue explicando después. ¿Qué pasó después? Cuando le dio a los niños ahí, porque yo le seguí, entonces le hice así, porque ya les dieron a los niños. ¿Y los hijos? ¿Dónde los dos? No, los hijos son míos, yo tengo cuatro. ¿Él le golpeó a los niños también entonces? Le tiró con el palo, entonces ahí, porque yo me molesté y entonces ahí, cuando estén de mis hijos. ¿Cómo lo hiciste? ¿Con qué arma? Está aquí con un cuchillo. ¿Te sientes repentita del caso? No, yo porque yo amo eso. ¿Tú lo amas entonces? ¿Cuántos años ustedes tenían juntos? Tres. Tres años. ¿Entonces tú lo querías? Claro. Estábamos luchando para salir hacia adelante juntos. ¿Cómo se llamaba él? José Luis Mora Hernández. ¿De dónde era él? De los 10. ¿Y el nombre de tu hija? Luciana. 33. ¿De qué edad son tus hijos? Luciana. 15, 14, 13 y 10. ¿Dónde puede ser Luciana? Los jardines. ¿No tenían hijos juntos ustedes? ¡No!